¿Qué tal internautas? En esta ocasión les traigo un video bastante interesante. Nuestra amiga Perla nos mandó vía Inbox una fotografía donde podemos apreciar a una misteriosa niña en medio de un bosque acompañada solo por unos ciervos. Supuestamente esta fotografía fue captada por una cámara trampa de esas que usan los cazadores y algunos biólogos para captar a los animales en su hábitat. En la red circula esta imagen con diferentes títulos, diferentes historias, diferentes leyendas. ¿Pero será verdad? ¿Cuál es el origen de esta imagen? ¿Por qué no me acompañas a descubrirlo? Yo soy Adrián y este es su canal Internauta MX. Esta es la fotografía por la cual muchos no les gustaría acampar en un bosque por miedo que se les aparezca el fantasma de la niña. Infinidad de historias como estas son las que circulan en la red. La historia comenzó en 1989 cuando las autoridades se encontraron en el caos por la misteriosa desaparición de varias personas de todas las edades y orígenes. Los acontecimientos coincidieron con la aparición de una niña muy inquietante vestida de blanco que fue encontrada a jugar con los cadáveres de las personas desaparecidas y encontrados pocos días después en el bosque. La niña de 9 años que se pensó que podía estar poseída por el diablo fue acusada por la muerte y las desapariciones de estas personas. Luego fue encerrada en un hospital psiquiátrico. Ella murió todavía presa en 2001 y desde entonces ha comenzado a brotar testimonios e historias de personas que juran haber visto el fantasma de una niña vestida de blanco vagando por el bosque maldito. Esa es una historia de muchas que circulan en la red y con títulos variados como niña poseída en un bosque, fantasma de una niña captada por cámara trampa. Hasta está en el top de las fotografías que te causarán terror y morirte de miedo. O fotografías que la ciencia no puede explicar. Pues aquí en tu canal Internauta MX nos dimos a la tarea de investigar y esto fue lo que encontramos. En primer lugar no fue difícil dar con la fuente de la fotografía, hasta encontramos una secuencia de las mismas. Pero la pregunta es, ¿qué hacía una niña de esa edad a esas horas en aquel lugar? ¿En verdad existía esa niña de aquellas creepypastas que hay en la red? ¿Y pues qué creen? En nuestra investigación nos percatamos que la fotografía es real. No era photoshop, pero tampoco era ningún fantasma, ni mucho menos una niña poseída. Aquí te mostramos una fotografía a color de la misma niña y tomada de día. ¿Y el origen de la fotografía que a muchos creyentes de los fenómenos paranormales la tomaron como una prueba real de seres del más allá? Pues les informo que nada más y nada menos se trata del trabajo del fotógrafo William Harper. En la descripción del video les dejaré el link del portafolio de fotografías de este artista para que ustedes chequen y revisen todas sus fotografías. También podemos encontrar un texto que dice, la cámara está camuflada y amarrada al árbol. A veces una luz roja parpadea. A la cola blanca no le importa. La gama es consciente y el coyote sospecha que hay una trampa. Nadie más está ahí por ahora. El arquero Zen, Braison, está durmiendo la siesta en el pinar. Soñando con pescadores semidesnudos, lanzando sus redes a las nubes. Y el fotógrafo está con los niños, contándoles una historia sobre un cazador que rastrea a un ciervo en el profundo del bosque. Hace claro que él sabe, pero nunca espera ver. Alrededor de los bordes del claro, el cazador vislumbra a las personas que él cree que deberían saber. Una niña que se está recuperando de la muerte. Un hombre curando a un pequeño pájaro en su boca. Otro hombre superando su miedo a las serpientes con la ayuda de una gama. Alguien está haciendo un juego. Hay coros y mapaches. Nadie se queda por mucho tiempo. Un niño fugitivo se desliza en el claro y se une a los animales. Ella quiere tener el coyote para ella. El coyote se quedará con el fugitivo, pero no se acercará demasiado. El fotógrafo, siguiendo sus descubrimientos, llevará a los animales a esconderse. Pero tomará un buen rato. Algunas de las historias que cuenta el fotógrafo son ciertas. Algunas son mentiras descaradas. Les explica a los niños que las fotografías no mienten, pero que no es necesario. Los niños pueden decir cuando una mentira es cierta. Y en cualquier caso, son algo flexibles sobre el tema. Un caso más resuelto por Internauta MX. Espero te haya gustado el video. No olvides activar la campanita. No olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.